Enseguida, escucharemos el mensaje a la nación del señor Presidente Constitucional de la República, Nativa Armando Bukele Ortiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enseguida, quiero hacer una mención especial para los invitados ilustres que tenemos este día. ¡Suscríbete al canal! 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 He venido a cumplir aquí con ustedes y a estar acá con ustedes en esta plaza. El Salvador, como lo conocemos, es un país que ha sufrido mucho. Es un país que nos ha tocado reconstruirlo. Es un país que ha enfrentado terremotos. Es un país que ha enfrentado gobiernos corruptos. Es un país que ha enfrentado tragedias. Y sin embargo, hemos salido adelante. A pesar de todo, a pesar de todo eso, estamos aquí. Este pueblo luchador, este pueblo trabajador, el más trabajador del mundo. Y nadie lo puede negar, porque El Salvador no sale adelante donde quiera que esté. Aquí en El Salvador o fuera de El Salvador. Pero a partir de hoy, no seré el presidente de los que votaron por mí. Tampoco seré el presidente de un sector, el presidente de un grupo, o mucho menos el presidente de un partido político. Seré el presidente de todos los salvadoreños, de uno y cada uno de los salvadoreños. Los 7 millones, los 7 millones de salvadoreños que viven acá y los 3 millones que viven afuera. De los 10 millones de salvadoreños, los representaré a cada uno de ustedes. A uno y cada uno de los salvadoreños diseminados por todo el mundo. Pero quiero que me escuchen esto, que creo que es importante. Así como una familia que tiene a su hijo enfermo, tienen a su hijo enfermo, ya lleva varios días mal, cada día se pone peor. La familia va a hacer lo imposible por salvar al niño, pero no va a ser fácil. Van a tener desvelos, van a acompañarlo, van a estar pendientes de su salud, dándole medicina, van a tener cambios en su rutina, van a sufrir con él. Pero no importa todo lo que hagan, porque todo es por el mismo objetivo común, sacar adelante a su hijo, sacar adelante la salud de ese niño. De igual manera es con el salvador. Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco. Nos toca ahora a todos tener un poco de dolor. Asumir nuestra responsabilidad. Y todos como hermanos sacar adelante a ese niño que es nuestra familia. Es nuestro país. Es el salvador. Y sí, habrá momentos duros. Habrá momentos difíciles. Pero tomaremos esas decisiones con valentía. Y espero que me acompañen a defender esas decisiones que tomaremos con valentía. Luego, cuando veamos hacia atrás, habremos visto que valió la pena. Que todo valió la pena. Porque al final de cuentas, el salvador saldrá adelante. Y podremos ver una luz en el futuro. Y saber que hicimos lo correcto y que arreglamos el salvador. Este es un pueblo valiente. Y al que le debo todo. Pero no vamos a poder salir adelante si no nos sumimos. Tenemos que unirnos y asumir cada uno nuestra esperanza, sí. Pero también tenemos que asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual. Y la sumatoria de todas estas responsabilidades individuales se vuelve una responsabilidad colectiva. Una responsabilidad colectiva que hará sacar a nuestro país adelante. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca. Cada uno de ellos. Ahora les voy a decir algo que debe haber sido dicho hace mucho tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y por supuesto, en las manos de nuestras personas con discapacidad, en las manos de todos, en las manos de uno y cada uno de los salvadoreños. Hoy, ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados. Porque hoy tendremos un gobierno del pueblo para el pueblo. Algunos de ustedes dirán, pero ¿y cómo vamos a hacer eso? Y lo entiendo, ya han sido engañados antes ¿Cuántas veces nos han dicho que vamos a tener un país mejor? ¿Cuántas veces nos han dicho que va a haber prosperidad para todos? ¿Cuántas veces nos han dicho que todos van a tener trabajo? ¿Cuántas veces nos han dicho que El Salvador le va a ir bien? ¿Que vamos a acabar con la inseguridad? ¿Cuántas veces nos han dicho que El Salvador va a tener vivienda digna, agua potable? Hospitales con medicinas, escuelas dignas para que le den buena educación a nuestros niños ¿Cuántas veces hemos escuchado eso antes? Y siempre ha sido una mentira, siempre han sido promesas rotas La diferencia La diferencia Es que esta vez El cambio no vendrá de un presidente No vendrá de un político El cambio vendrá de cada uno de nosotros Cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra parte Y cada uno de nosotros Vamos a cambiar El Salvador Haciendo lo que nos corresponde A mí como presidente Pero a todos los demás A cada uno de los salvadoreños Tiene una importante misión De ahora en adelante De hacer lo imposible Por sacar adelante nuestro país Tenemos solo cinco años Tenemos solo cinco años No para pasar la página en la posguerra No para derrotar al bipartidismo Esas cosas ya las hicimos antes Tenemos cinco años Para hacer del Salvador Un ejemplo para el mundo Un ejemplo de que un pueblo puede salir adelante Si se lo desea Si así lo desea Si lo lucha por eso Y lo logrará Con la guía de Dios Y con el trabajo de todos nosotros Yo solo Yo solo soy un salvadoreño Como todos ustedes Hijo de un padre Que dio en su vida Todo lo que pudo Para este país Hijo de una madre Que me ha enseñado La importancia del amor Mi esposa Gabriela Me ha acompañado Desde hace catorce años Cuando yo ni siquiera Pensaba en ser político Ni siquiera se nos imaginaba Que íbamos a entrar en política Mucho menos imaginaba Que íbamos a estar parados Este día Asumiendo la presidencia De la república Y sin embargo Logrará lo que logrará Ella siempre me ha dicho la verdad Y siempre ha sido una guía En los momentos malos Y en los momentos buenos Y será una guía ahora En este nuevo gobierno Que tendrá la república De El Salvador Gabriela sabe que la amo Eso ya está descontado Pero también tiene que saber Que la admiro Admiro Tenemos que heredar Un mejor país Para las futuras generaciones Nosotros estamos esperando Nuestra primera hija Se llamará Laila Y por ella Y por los hijos de todos Tenemos que hacer Un mejor país Piensen en un niño En una niña Piensen en un joven Imaginen a la persona Más cercana a ustedes Un niño Un joven Una niña Piensen en esa persona Acaso no merece Lo mejor Para su futuro Acaso no merece La mejor educación La mejor salud Tener seguridad Poder caminar Libre en las calles Acaso no merece Un país Del que se pueda Sentir orgulloso Acaso no merece Sentirse orgulloso De sus padres Para que cuando nos pregunten Papá, mamá ¿Qué hicieron con El Salvador? Nosotros podamos decirle Lo cambiamos Y lo hicimos Un país pujante Vigoroso Y vibrante El Salvador Va a volver a ser el líder En la pujancia Y la innovación En Centroamérica Como lo fue en algún tiempo Un tiempo Que ya perdimos Pero que ahora Lo recuperaremos Y que no solo Lo llevaremos ahí Sino incluso más alto Hasta donde nuestros sueños Y nuestro tiempo Lo permita Quiero que me permitan Contarles una historia Una historia Que está muy cerca de mí Y que siempre Me ha acompañado Toda la vida Es la historia De un niño Que caminaba Las calles De aquí Del centro De San Salvador Con su papá Sentaba en una esquina En una cuneta Comiendo una manzana Caramelada De las que vendían Por ahí Y el niño curioso Le preguntaba A todo a su papá Y le decía Papá ¿Qué haces El señor Que está ahí? Y él le contestaba Ese señor Trabaja duro Para sacar A su familia Adelante Papá ¿Por qué Nuestro país Es pobre? Dijo Nuestro país No es pobre En realidad Nuestro país Es rico Es el mejor País del mundo Aquí nací Y aquí Quiero morir Papá ¿Pero por qué Es el mejor País del mundo? Y él le contestaba Porque es el nuestro Y ese niño Todavía recuerda Las enseñanzas De su papá Esa enseñanza Que aprendió Con largas pláticas A la entrada A la noche Esa enseñanza Que le enseñó Durante años Todavía lo recuerda Ese niño Ahora es presidente De El Salvador Y mi papá Y mi papá Ya está en el cielo Papá Hoy te extraño Más que nunca Quisiera que estuvieras Aquí conmigo Quisiera que vieras Hoy a tu pueblo Él me enseñó Que la justicia No es justicia Si no es igual Para todos Él me enseñó Que de nada sirve El dinero Si hay gente Que tiene hambre Él me enseñó Que un país Debe trabajar Para las personas Más vulnerables Él me enseñó Casi todo lo que sé Y la mejor forma De ahorrarlo Será ser el mejor gobierno Que se ha hecho En la historia De nuestro país Desde que hicimos historia El 3 de febrero Nos hemos dedicado A hacer las mejores relaciones Para nuestro país A buscar inversión A garantizar Que nuestro país crezca Y a formar un gabinete Que además Por primera vez En la historia De nuestro país Tendremos un gabinete paritario Por primera vez En la historia De nuestro país Tendremos un gabinete De igual número De mujeres Que de hombres Pero no han sido Seleccionados Por su género Han sido seleccionados Por su currículum Y por sus capacidades Y les he indicado Que tienen que trabajar Y hacerlo mejor Para el pueblo salvadoreño Su única tarea Será trabajar Incansablemente Para que los salvadoreños Se sientan orgullosos De su país Cada uno de ustedes En cada área Les compete Que todos los salvadoreños Los que están acá Los que nos ven por televisión Los que nos ven por redes sociales Los que están fuera de El Salvador Que todos los salvadoreños Se sientan orgullosos De su país Esta es la primera orden Y la última Que tendrán que cumplir Este no es mi gabinete Este es su gabinete Este es su gabinete Ser presidente de la república No me da poder El poder lo da Cada una de las esperanzas Que ustedes han puesto en mí Y que ustedes han puesto En este proyecto Y sobre todo Que ustedes han puesto En ustedes mismos Que El Salvador Puede cambiar Debemos de decidir Nosotros mismos Que debemos dejar de matarnos Debemos de decidir Nosotros mismos Que dejemos de Botar basura en la calle Debemos de decir Nosotros mismos Que vamos a trabajar El doble Para sacar nuestro país adelante Nuestros hermanos En el exterior Que tanto nos envían Al Salvador También deben unirse Todo ese talento Que está allá Debe apoyar Lo que podamos hacer acá Debemos invertir En nuestros niños Cuando mencionamos Que tenemos que tomar medicinas No solo nos referimos A las medicinas En los hospitales También nos referimos A la inversión En nuestra niñez Tenemos que invertir En los niños Para que en el futuro A largo plazo Tengamos el país Que todos queremos También vamos a invertir En megaproyectos Vamos a pensar en grande Y ejecutar en grande Vamos a pensar En largo plazo Y vamos a dejarle Un legado Al pueblo salvadoreño Un legado Que no se borre Con la historia Nuestro país va a avanzar No tengo ninguna duda De eso No tengo ninguna duda Cuando veo a la cara De cada uno de ustedes Porque ustedes mismos Se encargarán De que eso se haga realidad Su gobierno Trabajará por ustedes Si Pero la única forma Que de verdad Podremos salir adelante Es si cada uno de ustedes Decide hacer Lo que le toca hacer Para que los 10 millones De salvadoreños Empujemos hacia un solo lado Que se acabe el tiempo Donde un grupo Empujaba para un lado Y el otro grupo Empujaba para el otro Los lados se acabaron De ahora en adelante Vamos a empujar Hacia adelante Vamos a empujar Hacia el futuro Y vamos a empujar Hacia donde queremos Ver nuestro país Estamos dispuestos A empujar Todos para adelante Estamos dispuestos A ver todos Hacia el futuro Estamos dispuestos A con la ayuda de Dios Tener el Salvador Que soñamos Si es así Si es así Con la ayuda de cada uno De ustedes Defendiendo La conquista lograda El 3 de febrero Defendiendo este amplio Mandato que nos dan Para que podamos Cambiar nuestro país Luchando Cada uno Desde su trinchera Con la ayuda de Dios Nuestro país Va a salir adelante Y ese Es el juramento Más importante Que viene a ser El día de hoy Y les pido Que lo hagan conmigo Juramos Trabajar todos Para sacar Nuestro país Adelante Juramos Defender Lo conquistado El 3 de febrero Juramos Que cambiaremos Nuestro país Contra todo obstáculo Contra todo enemigo Contra toda barrera Contra todo muro Nadie se interpondrá Entre Dios y su pueblo Para poder cambiar El Salvador Muchas gracias Que Dios bendiga El Salvador Que Dios bendiga El nuevo gobierno Y que Dios bendiga A uno y cada uno De los salvadoreños ¡Gracias! 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 Gracias.